Piensan que no es bueno que haga todo lo que pueda hablar para que estemos juntos sin ver, sin alternativa, tu salida, mi salida. Hola, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual. Me acompaña Emilio Sánchez Ceballos, que es la persona que lleva las plataformas digitales de A3 Media. Me acompaña Sonia Martínez, que es la directora editorial de Buendía Estudios y me acompaña todo este pedazo de elenco artístico que está aquí con nosotros de Física o Química Reencuentro. Es bonito terminar el año con esta rueda de prensa y yo creo que hay que hacer una reflexión a este año, que ha sido un año complicado y difícil, pero paradójicamente para nosotros, para la afición de A3 Media, ha sido un buen año. Hemos desarrollado y hemos sacado adelante proyectos, hemos estrenado en la plataforma, en A3 Player Premium, series como Veneno, que ha sido todo un éxito nacional y ahora internacional, como estáis pudiendo ver. Hemos estrenado Bayana Milán, que también está dando muy buenos resultados. Y también en Abierto hemos estrenado otros títulos, como por ejemplo La Valla. Nuestro objetivo es apostar por la afición nacional. Física o Química, el reencuentro, es un evento de dos capítulos, de 50 minutos. Es una serie, bueno, como propiamente he dicho, es el reencuentro, es volver un poco a esta nostalgia. Yo creo que es un buen momento para poder verla ahora también en Navidad, con la familia. Son dos capítulos de 50 minutos, estrenamos el 27 domingo y yo creo que lo vais a disfrutar porque es un homenaje también al espectador de A3 Media. Quiero dar las gracias a Sonia Martínez y a Buendía Estudios por el buen trabajo que han hecho, a Boomerang, que ahora mismo no ha podido venir, no se encuentra aquí. Y gracias a todo este pedazo de equipo artístico, que ya sabéis que es muy complicado porque todos tienen muchísimas fechas y han podido cuadrar para estar aquí haciendo la serie. Apuestamos por una afición de calidad, apostamos por tener buen contenido para nuestros espectadores, el espectador de A3 Media. Y le paso el testigo a Emilio, que nos va a contar un poquito más, luego hablará Sonia y pasaremos a un vídeo. Sí, hola, bueno, voy a ser muy breve, agradeceros como Monse que estéis ahí al otro lado, siguiéndonos en esta rueda de prensa tan especial, a todo el elenco que está aquí con nosotros y dar las gracias también por un año que ha sido un éxito para la plataforma. Estamos muy contentos, tanto a nivel de contenidos, que han tenido un gran reconocimiento, como a nivel de suscriptores, ha sido un año fantástico para la plataforma, muy por encima incluso de las previsiones que teníamos. Nos marca este año de A3 Player Premium, nos marca los resultados, nos guían a que es la línea que tenemos que seguir. Sabéis que tenemos muchos proyectos sobre la mesa y no se nos ocurre mejor manera de cerrar el año que con este reencuentro de Física o Química. Un gran evento sobre el que solo tres titulares muy rápidos para dar paso a Sonia. Uno que lo podréis ver, como ha dicho Monse, el domingo 27, en este caso será tanto el 27 como el día 3 a las 12 de la noche. Sabéis que hay algunos estrenos que adelantamos para convertirlos en evento y que la gente que está expectante en sus casas y más estas Navidades lo puedan ver desde las 12, estará ahí disponible. También recordaros que A3 Player Premium ofrecerá el reencuentro no solamente en España, sino a nivel internacional. Se podrá seguir también por las suscripciones en el resto del mundo, que también sabemos que tenemos mogollón de fans, muchos fans, tanto la serie como los actores en otros países. Y luego que estéis muy pendientes a las redes sociales y al contenido extra que iremos haciendo durante estas semanas. Ayer anunciamos la vuelta de Let's Fog, que es un programa mítico para todos los que siguieron la serie. Habrá dos especiales exclusivos para usuarios de A3 Player Premium que se podrán ver el domingo previo al estreno y el domingo posterior, serán el domingo 20 y el domingo 10. Y nada, yo creo que es un guiño muy especial a los fans. Otro reencuentro más, mucho más personal, en el que podréis conocer más sobre los actores, sobre el rodaje, sobre ver la mirada atrás de estos 10 años que nos van a hacer rejuvenecer a todas estas navidades. Y además de ese Let's Fog, encontraréis en las redes sociales contenidos a lo largo de estas dos semanas muy especiales para hacer de esto lo que es un gran evento. Y nada, doy paso a Sonia también, agradecerle a Sonia, como decía Montero y a Buendía, el trabajo que están haciendo en esta y todas las producciones, tanto para el grupo como para el resto. Enhorabuena por el trabajo y por el resultado de física o química, que yo creo que nosotros estamos muy satisfechos y seguro que os va a encantar. Muchísimas gracias, Emilia y Monse. Bueno, voy a hacer un poco de Abuela Cebolleta, que es lo que me toca en este, porque, como sabéis, en el 2008 hicimos física o química, el original, este es el reencuentro, y quería dar las gracias a Antena 3 por habernos permitido en ese momento, en el 2008, hacer esta serie que yo pensaba, cuando enseñé el primer capítulo, que me iban a echar de la misma, y no solamente no me echaron, sino que, bueno, pues tuvimos muchos y muchos capítulos y cuatro o cinco temporadas, ya no me acuerdo, siete, qué barbaridad, como ciencia ficción, ya eso es ciencia ficción. Y no solamente no me echaron, sino que, bueno, hemos seguido cada uno nuestra trayectoria profesional y ahora mismo, pues, el de haber producido desde Buendía esta serie a nosotros nos ha hecho inmensamente felices. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, ese puntito que tienen a veces las cosas de nostalgia y de feel good y es tan bonito en estos tiempos donde yo creo que en este año lo hemos pasado tan mal todos y seguimos en eso, a ver si se pasa pronto. Pero este huequecito de dos capítulos para recordar lo que fue física o química y sobre todo para agradecer a toda la gente que nos siguió durante tanto tiempo y esto se lo quiero dedicar a esa gente que nos siguió durante tanto tiempo y que no les vamos a defraudar, que les vamos a hacer muy felices, que lo van a pasar muy bien, que van a reír, que van a llorar, que van a disfrutar, que se van a acordar de cosas, que se les van a poner los pelos de punta y a veces se les van a caer alguna lagrimita como nos ha pasado a todos los que estamos aquí. Que nada, quiero agradecer a todos el esfuerzo que habéis hecho porque sé que había que tener mucha confianza en nosotros para sumarse a este barco y lo habéis hecho entregados y creo que os lo habéis pasado estupendamente. Y muchas gracias también, además el reparto, muchas gracias, quiero dar a Juan Mapachón, al director que se sumó al barco y la verdad es que parecía que no habían pasado los años, él es muy así. Sí, total. Y a Carlos García Miranda, que es el responsable del guión, que yo creo que ha entendido perfectamente el sentir de física o química. Y nada más, muchísimas gracias, hemos sido muy felices y espero que esa felicidad la podamos transmitir el día 27. No os lo perdáis. Muchas gracias. Ah, bueno, pasamos, ¿no? Bueno, ahora vosotros tenéis que hablar un... Vamos... Ah, vamos primero al vídeo, ¿verdad? Perdón, vamos al vídeo. Novios. No he sido mucho de novios. Nada importante hasta abril. Es médico, cardiocirujano pediátrico. Pues te pones a invitar a la familia, a los compañeros del trabajo y al final te sale un bolorrio. Bueno, ¿vieron hasta mis amigos del cole? El turbarán, ¿sabéis si es por aquí? Yolanda, la reina, a los supermercados. Como le montas un cuello a Pablo, te la voy a cortar. ¿Yan? ¿Yan qué? ¿Yan? ¿En chino? ¿En tu casa? ¿Qué? Oriol es Tascabano. Yolanda no me había hablado de ti. ¡Wow! ¡Wow! Venga, que de una boda sale otra boda. ¡Silencio! ¡Ah, mira, sigue haciendo efecto! Y se casa ella, ¿eh? La que inventó el poliamor. Vamos a ver, ahora no se puede decir que yo liera a la zorra poligonera. Bueno, que me tire a medio equipo de fútbol. ¿Eso es un porro? Hazme uno en el lugar. Las normas de una fiesta petin están claras. Se puede hacer de todo, con todo, en parejas, en tríos, rotando. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! Un reencuentro. Bueno, pues un reencuentro siempre puede acabar. O en fiestón. O en hostia limpia. Entonces vamos a intentar que acabe en fiestón. Por favor. Ni me dejas estar sola, ni me dejas estar en familia. Toda la puta vida igual. ¿Y yo qué? ¿Eh, Paula? ¿Alguna vez te has planteado qué podría haber sido yo? Lo vas a hacer muy bien, como todo. Al fin y al cabo eres la que mejor ha hecho las cosas. Pasan los años y yo sigo alucinando con lo mala que eres. ¿Pero cómo se puede ser tan zorra? ¡Que a mí no hay una zorra! ¡Dale, dale! ¿Tú quieres casarte conmigo, no? Da igual el tiempo que pase, que tienes que joder a los demás. No, tú eres tonto. ¿Qué? ¡Puta, poca, poca! Mirad a vuestro alrededor. Aquí están vuestras primeras veces. El tío con el que os disteis el primer beso. La tía con la que echasteis el primer polvo. El puto primer puto te quiero de vuestra puta vida. Y ahora os tenéis delante y acabáis a hostias. Bueno, pues después de ver este vídeo, que todos nos hemos quedado casi con la lagrimita efectivamente y esta sonrisita, pues nada, vamos a escuchar a cada uno de vosotros que no os digáis un poquito... Bueno, me toca a mí. Por ejemplo. Sí, justo en este momento que estaba viendo este tráiler, que me ha emocionado mucho. Bueno, soy Andrea Duro. Interpreto el personaje de Jolly. Y ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder volver a hacer física o química, que fue... Joder. Que fue súper bonito para nosotros. Fue una época de nuestra vida súper importante. Nos dio mucho a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. Durante aquella época fuimos una familia, han pasado 10 años, hemos vuelto a rodar y seguimos siendo esa maravillosa familia. No parece que el tiempo no haya pasado y de repente me veo aquí sentada con todos mis compañeros y tengo la sensación de que no ha ocurrido nada de mi vida en 10 años. Ya. ¿No? Porque, no sé. Y espero que la gente que sigue un poco nostálgica con todo el tema de física o química, que fue fan de la serie, gente que también creció con nosotros, disfrute del reencuentro, que lo hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño. Y que, bueno, está lleno de sorpresas, de alguna que otra novedad y que hemos sido muy felices y que, un poco como lo que decía Sonia, que espero que esa felicidad que hemos tenido durante el rodaje pueda verse reflejada en la pantalla y los fans puedan verla y disfrutarla. Y nada, el día 27, que no nos queda nada. Y ya. Venga, Max. Maxi, venga. Arráncate. También estoy impactado todavía con el tráiler. Es la primera vez que lo hemos visto y la verdad que está ahí, ¿no? Esa es la esencia de Fock. Tras tantos años que han pasado, pero ves eso y te sigues emocionando como el primer día, como el primer capítulo. Y aunque son dos capítulos muy, muy evento, pero ahí me tiras muchas cosas. Estoy feliz de haber formado parte de este regalito, que, como decía Monse, no solo para estas fiestas, sino para este año. Creo que es un broche que hemos intentado dar con todo el cariño y con toda la ilusión por lo que fue, por lo que sigue siendo la serie y por lo que ojalá que habiendo todo el contenido que hay a día de hoy en tantas plataformas, sigue siendo una referencia y creo que lo va a seguir siendo. Y yo estoy muy orgulloso de haber contribuido. Vale. Bueno, iré yo. Sí. Por animaros, ¿eh? Lo hago. A mí lo que me parece fascinante es que diez años después esto siga interesando. O sea, física o química, se hizo, se hizo bien. Yo recuerdo cuando pregunté, antes del estreno, ¿contra quién vamos? Y alguien me dijo, ¿contra CSI? Y dije, pues ya estamos, ya segunda temporada no va a haber. Y de repente, tres semanas después, movían CSI de sitio porque física o química lo había abarcado todo, ¿no? Y se empezó a dar ese fenómeno donde diez años después hay gente que ha crecido y le sigue interesando, gente que no la vio y quiere verla, gente que se ha hecho maratones. Yo el otro día preguntaba en Twitter, oye, ¿quién se anima a hacerse un maratón conmigo antes del estreno? Y todo el mundo me decía, pero ¿dónde vas? Y ya lo hemos visto. Y yo decía, pues lo que tiene no tener tiempo. Entonces, me parece que es magia pura en la televisión donde hay tanta competencia y tanto producto bueno que algo que se hizo hace diez años se reciba a priori con los brazos abiertos. A mí esto me parece un milagro. Y estáis todos guapísimos. Y eso de que han pasado diez años y que parece que no han pasado, sí que han pasado. Han pasado, te lo digo yo, han pasado. Eso te lo firmo yo. Ya lo hablaremos. Marc, habla. También estoy emocionado de ver el tráiler y decir que la magia esta que traspasa la pantalla, yo creo que es porque todos hemos puesto el alma y la pusimos desde el primer día que grabamos una escena en física o química. y cuando dijeron acción en este reencuentro yo tuve que contenerla y creo que nos pasó a todo. Y esta magia, esta sinceridad o estas ganas de revivir nuestros personajes, cuando cada uno nos pusimos en nuestra piel, pienso que está en cada segundo de este reencuentro y espero que guste a la gente que ya vio la serie y a los que no, que sirva para que se enganchen y para que incluso pronto hagamos un reencuentro de más capítulos que también podrías ser, Sonia, ¿verdad? Sí. Muy bien, que hable el cliente. Sí, sí, podría ser. Ay, ojalá. Ojalá. Bueno, me voy a arrancar así, que yo no me quiero enrollar mucho, que muchas gracias sobre todo por ese regalo que es también para nosotros, no solo para la gente que está en casa. Es un regalo sobre todo para este año, como hemos dicho, que todo se paró, el mundo se ha parado, no sabíamos si íbamos a seguir trabajando, si no está mucha gente pues jorobada ahora mismo sin trabajar y de repente que te llamen y te digan vas a volver a hacer lo que te gusta, que es actuar y encima en la serie donde empezaste fue como una alegría muy grande, era como trabajo y encima en lo que más me gusta con la gente que quiero y volviendo a encarnar ese personaje que nos ha dado tanto a todos. La verdad que nos lo hemos pasado súper bien, ha habido lágrimas porque al final, más cuando lo ves es que cuando lo hicimos porque nos lo pasamos, el otro día lo recordábamos cuando estuvimos con las profes ahí cenando y tal, que hay una escena que ya se viene en el tráiler que está un poco de mediadora, la verdad que fue una noche con mucho frío, muchas horas de rodaje pero nos reímos muchísimo. Hoy nos lo pasamos genial. Lo pasamos, vamos, era como eso, como si no hubiera pasado el tiempo y es lo que va a traspasar a la pantalla, así que espero que lo disfrutéis mucho en casa, que sé que tenéis todas muchas ganas que yo estoy ahí, estamos todos viendo en Twitter y en Instagram todo lo que se está generando que es muy bonito y nada, agradeceros a todos lo bien que hemos estado y a vosotros por hacer lo posible. Gracias. Bueno, me sumo a Angie en el agradecimiento porque recibir esto en un estado de confinamiento en el que estábamos todos encerrados en casa, la llamada de esto se va a hacer era surrealista y fue maravillosa y sobre todo también la oportunidad de volver a interpretar unos personajes que hicimos muy jovencitos, me atrevería incluso a decir desde la intuición en muchos casos porque era lo primero que hacíamos o prácticamente lo primero que hacíamos que aún así creo que fue muy bien porque aportamos mucho nuestro a los personajes y ahí se ve esa frescura con la que trabajábamos que es maravillosa y que creo que no se ha perdido a día de hoy y para mí ha sido una oportunidad increíble volver a retomar ese personaje con más madurez, con más herramientas como actriz que yo creo que todos nos hemos reconciliado un poco también con el poder hacerlo desde otro lugar pero ese personaje que tenemos tantísimo cariño porque nos supuso muchísimo, supuso un aprendizaje brutal, supuso el arranque de nuestras carreras, supuso generar esta familia que parece un lugar común pero es real, o sea, hay mucho de familia aquí, hay mucha hermandad y creo que eso se va a ver, creo que eso se ve en ese reencuentro ficcionado que no deja de ser un reencuentro también muy real porque muchos de nosotros aunque habíamos mantenido el contacto pues no habíamos vuelto a trabajar juntos o no nos habíamos visto fuera de las cámaras y creo que eso está y es muy de verdad y esperemos que se vea y que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros también. Sí, yo iba a decir que física o química supuso para nosotros la oportunidad tan maravillosa que todo chaval que quiere ser actor sueña que es poder formarte trabajando, que te paguen por ello, así que eternamente agradecido a los jefes a la cadena por darnos esta oportunidad por hacer una serie tan arriesgada, tan moderna, por darnos la libertad que se nos dio en su momento para crecer, para desarrollarnos, para crear, así que nada, esto para nosotros es un regalo porque ha sido trabajar en familia y es algo único, es irrepetible y espero que este sentimiento tan especial que supone para nosotros física o química y que ha supuesto este rodaje pues que se vea en pantalla y que la gente lo disfrute igual que lo hemos disfrutado nosotros. Sí, bueno, yo también, a mí lo que me gustaría hablar es de la, por ejemplo, de la identidad, de la identidad que es la marca física o química que yo creo que a nivel nacional es evidente que no se nos conoce pero a nivel mundial, o sea, a día de hoy, yo por ejemplo en redes sociales y todos mis compañeros recibimos a día de hoy mensajes todavía de todas las partes del mundo de qué increíble serie que todo, que engloba todo lo que es tanto las tramas que nos pasan a cada uno de los personajes, la identificación y bueno, y bueno, yo como espectador también es eso, que yo también soy consumidor de series y de todo y yo no recuerdo una serie que con tres notas de esta magnífica banda sonora se te ponga los pelos de punta, se llama física o química pero se podría ya haber llamado pelos de punta también, porque es que es increíble, ¿no? o sea, como con tres notas tin, 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 ya te puede caer una lágrima perfectamente, entonces pues yo creo que eso, y sobre todo dar las gracias a Buendía la productora Antena 3 porque hacer este esfuerzo y hacer esta producción en este tiempo con toda esta pandemia y todo eso pues es de agradecer y sobre todo de valorar, así que nada, gracias a todos y gracias a todos los seguidores de física o química y que coincido con Mark que a ver si yo que sé que todo el mundo dice pero joder, pero solo van a ser dos capítulos podrían ser más, podrían ser más, no pasaría nada, pero que muchas gracias de verdad. Yo lo que creo es que si algo tiene esta serie es verdad, hace más de 10 años yo era un adolescente perdido que no sabía cuál era su orientación sexual y que la fui descubriendo conforme hacía la serie y conforme lo hacía mi personaje y éramos un grupo de amigos adolescentes que se veía qué relación teníamos en la pantalla y ahora se ve también cuando hacemos esta serie que nos reencontramos y que disfrutamos de estar juntos y que nos hemos hecho mucho de menos. Y qué bonito verte tu recorrido. Y que yo de repente me he puesto delante de la cámara después de 10 años y a ver qué tal. Y a ver qué tal dice. Qué valor. Qué vergüenza. Creemos que lo mismo te va a ir bien. Delante. Delante, delante. Ah, delante. Bueno, yo soy José Laboño y hago el personaje de Oriol. Me presento porque al final tengo el privilegio de ser el único actor que no ha pertenecido a la serie original. para mí es un verdadero placer porque cuando yo llegué a Madrid yo soy asturiano yo quería cumplir mi sueño que era ser actor y Física o Química fue el primer casting que yo hice cuando ni siquiera se llamaba Física o Química y se llamaba Empezar de Cero. Empezar de Cero. Exacto. Fue maravilloso. Y en ese momento no pudo ser luego seguí mi trayectoria como actor tuve la oportunidad de compartir fuera de cámaras muchísimas experiencias con los chicos hacerme amigo de muchos de ellos vivir sus anécdotas fuera de las cámaras a la vez que ellos estaban viviendo su éxito en la serie y luego tuve la oportunidad de trabajar con muchos de ellos en otros proyectos y ahora con 33 años 10 años después tengo la oportunidad de hacer un personaje en la serie o sea que los sueños se cumplen pasan cosas maravillosas en esta profesión y tengo la oportunidad ahora de sumar de poner ese pedacito de mí en un proyecto que ha marcado una generación tan grande y para mí ha sido un verdadero placer. Qué guay. Muy guay. No sé si queréis... Yo quería sobre todo felicitar a los alumnos a los más jóvenes a los chicos porque están increíbles guapísimos y verlos así de impecables me he llenado de orgullo y creo que debe ser la sensación que tiene un profesor un maestro en la vida real cuando los ven crecer y ya se van de la escuela y es una sensación que chapo estáis increíbles. Qué linda. no sé si alguno más queréis intervenir si no pasamos... Creo que ha quedado claro que FOC el reencuentro podría ser FOC el regalo porque ha sido la palabra que todos hemos utilizado y es verdad es que yo creo que personalmente a mí me ha sorprendido muchísimo todo lo que lo que he vivido en estas tres semanas que hemos tenido de rodaje porque bueno uno va teniendo ya una edad iba trabajando y bueno y los trabajos los va encarando de diferente manera y yo tengo que reconocer que cuando me puse delante de la cámara otra vez en física o química en el reencuentro me sorprendió me pilló un poco me encontré como descontrolado con unas sensaciones raras y la verdad es que fue un placer he descubierto que ha sido una maravilla trabajar descontrolado con gente con la que tienes muchísima confianza y ha sido un viaje para mí que bueno que ahí está y espero que todo el mundo también lo pueda lo pueda disfrutar bueno ya supongo que por eliminación me toca a mí ¿no? después fui yo también y ya porque a ver yo no tengo nada nuevo que contar simplemente corroborar lo que han dicho mis compañeros estoy eternamente agradecido a la cadena a los jefes como ha dicho Adam de esta maravillosa oportunidad y nada principalmente que que lo disfrutéis mucho y nada que os vemos el 27 de diciembre bueno yo creo que ya está todo super dicho y no me quiero repetir bueno voy a contar como anécdota que cuando a mí me llamaron me llamó mi representante para decirme que si quería volver estábamos en la cuarentena y me pareció que no me estaba dando bien el aire porque llevaba muchos días sin salir de casa y me lo tomé como esto no puede estar pasando y bueno como habéis dicho todos ha sido un pedazo de regalo y creo que si algo hace que esta serie triunfe es que contamos verdades contamos cosas que mucha gente no se atreve a contar pero que pasan y que pasan cada día y el reencuentro es otra verdad son 10 años después y creo que toda esa gente que nos siguió en aquella época le va a gustar mucho porque igual que en aquella época se sintieron identificados van a ver que 10 años después también se van a sentir identificados y creo que no hay que perdérsela creo que hay que verla Pues nada ahora sí vamos a pasar a las preguntas Hola compañeros vamos a empezar con la ronda de preguntas ya sabéis levantad la mano en la aplicación y os voy dando paso el primero en hacer la pregunta es Israel Álvarez de 20 minutos adelante Hola buenas a todos ¿qué tal? Bueno por no levantar polémica yo quería empezar con una pregunta todos recordamos aquellas declaraciones de que en física o química todos se liaban con todos entonces quería saber qué tal ha ido el reencuentro a este respecto no sé si habéis retomado tradiciones antiguas Bueno íbamos todos con mascarilla y no con el COVID no ha permitido no ha habido mucho salseo la verdad estamos ya muy casados todos las orgías no son muy COVID friendly no pero bueno en cuanto nos dejen estar 14 no lo sé nunca se sabe en física o química casa rural Pues sí hombre la verdad estaría bien Gracias Nada Venga Mucho casados todos chica Bien la siguiente pregunta es de David de ECO TV Hola buenos días bueno es verdad es realmente emocionante las imágenes que hemos visto porque igual que vosotros os reencontráis muchos de los que estamos aquí viendo seguimos vuestras primeras ruedas de prensa y vuestras primeras entrevistas hace 12 años o sea que realmente también para nosotros es algo importante yo tengo dos cuestiones una para Sonia me gustaría saber qué recuerdas que nos has avanzado un poquito de aquellas primeras reuniones cuando ofreciste bueno cuando en la cadena propusiste esta serie no sé si nos puedes contar algún detalle más alguna anécdota de cómo se vivieron aquellos inicios de física o química en Antena 3 aquellas reuniones bueno el cambio de nombre por ejemplo y luego sobre todo de una serie que realmente igual ahora no somos muy conscientes pero que en aquella época también era polémica era arriesgada contaba temas importantes y luego a los actores a los alumnos del colegio a ver si alguno me puede decir pasado el tiempo pasado 12 años qué consejo darían a esa persona de hace 12 años es decir una vez que ya han visto el éxito que han trabajado muchísimo qué dirían aquel actor que llegaba el primer día de rodaje que seguro que lo hacía lleno de un manojo de nervios qué consejo le daría si puedo yo la segunda decir que yo siempre pienso que cuando estábamos empezando física o química tuvimos dos semanas de ensayos o dos o tres de jugar de conocernos que fue una cosa maravillosa irrepetible y yo siempre pienso que una de las claves del éxito es que en esa caravana donde ensayábamos nadie se planteaba que esa serie no fuese a funcionar que eso no fuese a ser un éxito tremendo hoy en día empiezas un proyecto y dices temporada temporada dos y para casa porque es así porque es muy complicado tener éxito pero la adolescencia lo que tiene es esa osadía y esas ganas de comerte el mundo y creo que eso la ilusión es un motor vital tremendo y diría a la gente pues que siga que pelee que lucha por sus sueños que se forme por supuesto y nada y que las oportunidades aparecen pues a ver por contestar a tu pregunta y hacer otra vez un review me ha tocado me ha tocado me ha tocado no yo me acuerdo perfectamente cuando cuando Gregorio Quintana de Boomerang vino a traernos la serie Antena y bueno pues estaba claro que esto era a ver yo les pedí yo creo que tenemos que hacer una serie de adolescentes pero 3.0 que en ese momento 3.0 no se decía pero bueno para que nos entendamos ahora o sea no podemos volver a contar las mismas cosas no podemos tenemos que avanzar tenemos que siempre teníamos esa cosa de contenidos nuevos contenidos nuevos ya no podemos hacer con todo el respeto por supuesto de esas series míticas que fueron al salir de calas compañeros ya no podemos volver a hacer eso tenemos que dar un paso adelante y entonces Gregorio llegó con empezar de cero yo soy muy 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 friki con el tema de los títulos y si tiene alguna posibilidad un título de tener un titular negativo por vuestra parte que es que sois vosotros los culpables pues entonces digo que se cambie entonces empezar de cero me daba muchísimo yuyu por eso a ver si eh cero el SAER tal no se que vaya mierda de audiencia claro se llama empezar de cero por eso decidí que no decidí que no que otra cosa que otra cosa y fíjate física o química creo que que hasta hay gente que le cuesta decir lo de física y química en las asignaturas yo el otro día estaba jugando un partido de padel al lado había unas chicas dando clase y el profesor dice bueno entonces que pasa que has suspendido el examen de física o química pero la asignatura no es física o química la asignatura es física y química me hace mucha gracia ya el jaleo del cambio de la asignatura por el nombre de la serie yo me acuerdo porque esto lo vivimos desde el otro lado claro nos llamábamos a empezar de cero pero me acuerdo que cuando se dijo que había que cambiar el nombre me acuerdo de Reyes Baltanás con una lista de posibles títulos aula 7 fórmula abierta no sin mi hormona ya Carlos Montero desvariaba cosas locas yo tengo un guion con la carátula de empezar de cero el primero y lo guardé totalmente vamos hasta a buscar una canción te acuerdas Adam buscamos una canción los 17 años subíamos al despacho los jefes con tenemos la cabecera tenemos la cabecera qué osados a mí me pasó una cosa muy curiosa con este título porque bueno no sé si la gente lo sabe pero los periodistas lo sabéis yo no era principalmente el personaje de Jolly era otra actriz y al final acabé diciendo yo y tengo el recuerdo perfectamente de abrir la revista Nuevo Vale quizás algunos de vosotros trabajasteis ahí incluso y en la última página era agosto en la última página titular comienzan los rodajes de empezar de cero con Ana Milán y Angie Fernández y yo había hecho los castings y entonces dije ¿qué? me han llamado para esta serie pues nada una serie más que no voy a ver y entonces dejé la revista y como dos meses después la llamada telefónica adolescente de 15 años pero es que nunca se me olvidará de la revista para que la vieras claro dejad a la niña que compre esta o menos mala amiga que te llamaron como veis podemos estar hablando toda la mañana porque tenemos mogollón de anécdotas así que vamos a intentar que esto fluya porque si no podemos estar aquí hasta la hora de comer bueno se nos traen unos crates bien adelante Roberto Jiménez del Televisero hola ¿se me escucha bien? sí vale yo tenía dos preguntas las dos son para Monse también para Sonia me puede contestar si quiere una de ellas es ha habido mucha polémica en las últimas semanas porque Carlos Montero uno de los creadores de física o química se ha quejado en redes y luego en entrevistas de que no se le ha llamado y no se ha contado con él para este reencuentro yo quería saber el motivo exacto que lo digáis y quede claro cuál ha sido y eso por un lado y luego por otro lado habláis de que es un evento y de que va a ser de momento dos capítulos luego están pidiendo los actores más pero también mi pregunta es si este evento que de momento va en A3 Player Premium puede dar el salto a Antena 3 en algún momento como pasó con Veneno que también lo hicisteis a modo evento los dos primeros capítulos gracias bueno te contesto a la primera pregunta como sabéis nosotros en A3 Media intentamos siempre contar con con la parte creativa con los productores ejecutivos para nosotros es importante en este caso había unos contratos de exclusividad y no podíamos contar con con Carlos Montero entonces bueno hemos contado con equipos como por ejemplo Sonia Martínez que estaba con Juanma Pachón o sea se ha intentado buscar este equipo para que tenga la esencia de la serie y con respecto a la segunda pregunta si quieres la contesto yo que de momento es un como he dicho contenido original para para la plataforma para Premium de momento no está planteado que sea en abierto bien adelante Paula Argar de Los 40 buenos días a todos yo quería preguntar a a los actores porque hace poco Eva Santolaria decía en los premios feroz se dirigía a los nuevos actores de élite diciendo que soy vuestro futuro disfrutad del momento y preparaos para el fracaso me gustaría preguntaros qué les diríais vosotros a esos nuevos actores que están triunfando con series adolescentes ahora y que vosotros ya seguramente veis ese futuro de otra manera hombre yo creo que es una montaña rusa esto esta profesión para mucha gente hay gente buenísima que hasta los 50 años no ha trabajado y no paran entonces hombre yo creo que lo hizo a modo de broma Eva Santolaria porque ella sí que es verdad que estuvo un tiempo sin trabajar pero ha vuelto a trabajar es esto montaña rusa entonces es formarse confianza en uno mismo que a veces cuesta pero hay que tenerla y trabajo y esfuerzo empatía es que hay muchas cosas porque no puedes esperarte en tu casa que te llamen es que tienes que también tú hacer esfuerzos y sobre todo cuando estás trabajando estar a lo que estás al final es una profesión muy complicada somos muchísimos y nosotros tuvimos la gran suerte de trabajar sin experiencia digo por los alumnos los demás teníais algo que yo de hecho cuando veo el casting digo perdona o sea esto que es como puedo como puedo haber llegado ahí pero al final era eso querían eso frescura y es eso pues dedicación a la profesión yo creo no sé no sé si he contestado bien pero muy bien muy bien porque se hablan tan bien están tan guapos que me tenéis 30 años ya tenemos adelante Juanma Fernández de Blooper ¿se escucha? sí hola buenos días a todos yo me muero a David que para nosotros para los periodistas también es algo muy especial reencontrarnos con vosotros porque muchos empezamos con esta serie y es bastante especial hemos soltado una lagrimita yo quería preguntaros a los actores si os acordáis en los primeros capítulos hubo una asociación de padres que criticó la serie no sé si en algún momento vosotros como adolescentes alguno queráis si tuvisteis miedo de que la serie se pudiera cancelar si preguntabais a productores y tal que iba a pasar con aquello porque yo recuerdo que se creó una polémica bastante importante y luego quería preguntarles a Leonor y Andrés qué han estado haciendo en este tiempo porque creo que ellos sí que no estaban en la interpretación entonces nada que me cuente un poco cómo ha sido volver a reencontrarse con sus compañeros y hacer una ficción algunos yo nunca me planteé personalmente que ni me asustó el hecho de yo creo que nos gustaba más porque pensábamos que entonces estaban hablando todo el rato y que algo se estaba moviendo y que algo se estaba generando con física o química y entonces hombre un poco de curiosidad si teníamos lo que la gente no sabe es que o no se sabe tanto porque siempre gusta la polémica en el sentido negativo efectivamente hubo mucha polémica con alguna asociación pero también hubo mucha gente muchos colegios que nos llamaban para que les mandásemos determinado capítulo que se había girado en torno a yo qué sé la masturbación imagínate no me acuerdo que seguro y entonces nos decían por favor que les mandásemos el capítulo porque querían hacer una charla con sus alumnos y o sea que es verdad que hubo mucha polémica porque siempre cuando haces un contenido así lo hay es material sensible cuando además sobre todo va dirigida a gente joven pero hubo también muchas cosas muy positivas de colegios de ayuntamientos que llegaban a la cadena y que por supuesto intentamos que llegase a todo el mundo o sea que bueno es que había una cosa maravillosa y era que en física todo lo que le sucedía a cualquiera de los alumnos o profesores tenía consecuencias entonces la vida está ahí ahí está el sexo la masturbación las drogas están ahí pero nosotros estábamos enseñando una parte que yo por ejemplo recuerdo cuando tu personaje se queda embarazada o sea ese dramón de una adolescente embarazada y no mostrábamos un adolescente feliz con su bebé sino agobiadísima partiéndosele la vida sin pareja sin saber qué hacer teniendo que buscar curro pues me parece toda una enseñanza ¿no? lo hicimos muy bien Diana bueno en realidad yo durante este tiempo he estado digo durante este tiempo desde que terminamos física o química tampoco es que haya abandonado mi carrera como actriz he seguido participando en proyectos en televisión por ejemplo estuve en la serie Puente Viejo y bueno y con participaciones más pequeñas en alguna que otra película pero bueno si es verdad que he estado compaginando mi carrera como actriz con mi carrera como arquitecta en los últimos años en el último año y medio sobre todo he estado más enfocada en la arquitectura y bueno este año la verdad que ha sido muy especial y muy gratificante porque he podido por fin compaginar los dos he estado trabajando como arquitecta y como actriz o sea que por fin lo he conseguido que siempre era mi objetivo como no tener que decir que no a ninguna de las dos cosas lo que pasa que claro era complicado porque dependiendo del proyecto pues me tenía que enfocar más en una u otro pero si salías de grabar y te ibas a la obra sí la pobre sin dormir en plan estaba con una obra además de una actriz ella es muy buena además momento publicitario sí la verdad que ha sido emocionante porque he estado muy contenta porque es eso iba a rodar rodábamos de noche en física y a la mañana siguiente me iba a la obra pero vamos yo firmaba porque todos los días fueran así o sea que ojalá ojalá pero bueno ahí compaginando las dos cosas como voy pudiendo bueno a ver yo por ejemplo bueno en el caso de Leo me siento un poco identificado porque bueno el mundo hasta la actuación tampoco lo dejé muy de lado si es verdad que en el 2010 por ejemplo hice una película de cine propios extraños y nada y luego ya a partir de ahí si es verdad que sí me distancio un poquito porque bueno pues en mi caso no hubo muchos proyectos os podría contar todo lo que hice pero bueno ya es totalmente ajeno a este mundillo audiovisual luego en el 2020 por ejemplo me inicié en el mundo del modelaje y nada y luego tuve la gran oportunidad de volver a a lo que es física o química reencuentro y nada la verdad que asustado muy asustado porque claro hacía casi 10 años que no me ponía enfrente de una cámara y a la vez muy emocionado por volver a juntarnos todos de nuevo y por esta gran oportunidad de volver a pues a lo que es física o química y a grabar jam timing jam timing bien adelante Araceli Manzanares de pronto hola que tal buenos días a todos hola bueno yo me uno a lo que han dicho los compañeros de la emoción que sentimos también nosotros porque bueno ya no recordaréis que estábamos ahí en todas las ruedas de prensa indagando sobre las tramas y sobre sobre los rodajes bueno afortunadamente nos hemos ido viendo casi todos porque os ha ido maravillosamente bien y mi pregunta es para vosotros para los actores quería preguntaros si a lo largo de estos años habéis hecho muchos reencuentros a nivel privado entre vosotros es decir que si os habéis podido juntar así pues el grupo lo más completo posible periódicamente Araceli te voy a contestar yo porque te tengo un cariño enorme nos has acompañado en todas las ruedas de prensa y luego cuando terminamos has seguido estando ahí y me alegra mucho verte de verdad yo también os tengo muchísimo cariño Maxi guay esto ha sido un viaje el reencuentro y por motivos como este lo sigue siendo o sea el estar ahora mismo aquí todos sentados es algo que bueno no se puede decir pero respondiendo a tu pregunta el hecho de que hayamos hecho el reencuentro ahora con la edad que tenemos yo creo que también fruto de saber colocar cosas a nivel personal y creo que en estos años mucha gente mucha gente me ha preguntado si nos vemos en grupo y sobre algunas otras personas y no ha sido fácil porque creo que todos tenemos cosas que gestionar como personas como individuos ya no como profesionales hay muchos egos hay siempre cosas que te pueden separar de otras personas y otras muchas que te pueden acercar y creo que en estos años hemos estado pasando por ese proceso como personas se ha intentado a veces no se ha intentado no ha habido ningún interés y nos llamábamos un interés que no es verdad sí vamos a ver a ver ningún interés y ha sido muy complicado todos pero es verdad que algunos estoy hablando de líneas generales a mí hay gente que no me ha llamado en 10 años igual que oye no pero yo creo que claro ni yo ni yo he llamado no lo guardes pero a lo que cinco días tardo en contestar mi último whatsapp cinco días si no es que no te llamen es que se te olvida cariño es que se te olvida a lo que voy es que a lo mejor a lo mejor hemos estado cada uno en nuestras cosas y hemos intentado nos hemos visto no todos y por eso yo creo que es bonito el reencuentro porque ya desde desde que se empezó a construir la idea y a coger forma ha hecho que nos juntemos y que empecemos a vernos yo quería decir yo creo que hablo yo creo que había que reconciliarse aunque tiene connotaciones negativas que no las tiene porque yo creo que para todos fue una cosa maravillosa pero claro lo que hablábamos el otro día cuántas veces nos han mandado la canción en una discoteca de 1700 veces a cada uno seguramente es física o química son las cuatro palabras que más hemos escuchado en nuestras vidas seguramente entonces bueno es algo que había que colocar en la mente en la vida y había que y tenía que llegar el momento para voy a decir estar en paz que vuelva a tener connotaciones negativas pero no simplemente para ubicar esa época tan fuerte y tan poderosa que vivimos en ya nuestra edad adulta entonces bueno era el momento ahora tanto parece que los productores lo lieron porque a nivel humano también era el momento de reencontrarnos y de volver a amarnos pero ahora no paramos de llamarnos la verdad ya estamos a ver cuándo podemos quedar siempre a ver si pero a veces es complicado y ahora con la pandemia y ahora con el COVID bueno hombre pero además eso pasa en la vida real por eso existe la Navidad para que se reúnan las familias no se ven las familias todos los días tampoco con padres y abuelos tal entonces eso es normal somos una familia de verdad eso es verdad y hay que verse cuando hay que reunirse yo creo también que desde el lado de detrás de las cámaras era un momento muy especial este no es un proyecto fácil por eso es un gran evento el reencuentro no solamente de ellos sino poner en marcha esta producción montar el equipo tener la plataforma y la ventana de distribución tener un momento donde creo que es perfecto para acabar el año un primer año que hemos tenido con producciones que han funcionado fenomenal y era la guinda perfecta entonces yo creo que se han dado muchas cosas a todos niveles y creo que también al nuestro es el momento perfecto Agaceli no me entiendas mal porque no me he podido explicar no me lo he llevado yo a algo personal estoy convencido de que si hago un cruce de alguien con alguien igual no han hablado entre ellos yo he mantenido yo personalmente he seguido la pista de todos porque les quiero y porque estoy muy orgulloso como decía Blanca no desde el profesorado al alumnado sino desde iguales de que todos nos ha ido independientemente de la parte profesional nos ha ido bien en la vida es un grupo humano que ha crecido entonces más allá de que nos hayamos podido reunir y estar todos juntos en una mesa yo creo que nos hemos seguido la pista todos pero es complicado yo creo que pasa en cualquier grupo y en cualquier colegio de verdad el curso evidentemente cada uno es verdad que no nos hemos llamado pero tú por ejemplo Maxi a mí siempre me has llamado y has venido a verme a todas las funciones vamos a pasar ahora pero tú no esto de un reencuentro lo que decía Javi a hostia limpia a hostia limpia estamos así aquí siempre preferimos los fiestones estamos así bien vamos a seguir con Ilenia Santana de Movies hola buenas buenos días yo tenía dos preguntas la primera era ya que José Lamuño ha intervenido para decir que va a ser nuevo en esta temporada quería saber si también va a haber alguna persona más incluida y luego sobre Javi Calvo pues que como ha sido la vuelta después de que Fer ya en realidad haya muerto en la anterior temporada bueno no sé si me corresponde a mí decirlo yo creo que aparte de José que es el digamos el externo más que tiene mayor papel el resto son nada intervenciones muy pequeñas nada lo único destacable es que hicimos un guiño a compañeros y y el sabemos que hay boda no sé claro como no vamos a saber si voy a estar haciendo un spoiler y el y el era el juez de paz que casa es Manuel Feijó que como sabéis estuvo mucho tiempo en compañeros y bueno pues hacemos un chistecillo pero pero aparte de eso no es José es nuestro artista invitado y sí Fer murió mataron de un tiro en el pecho con sangre pero es que no puedo no no puedes decir nada más pero estás contento estoy feliz me lo he pasado muy bien tenía vamos para mí ha sido perfecto como he vuelto yo no sabemos si ha vuelto Fer como he vuelto yo es que no puedo hablar que para todos era muy importante yo sabía sí es que era muy importante no y era un ejercicio de responsabilidad tremendo hacer esta esta serie cumplir la petición de la cadena y no defraudar a nadie era muy yo había noches que no que no que no dormía no defraudarles a ellos no defraudar por supuesto a la cadena no defraudar a los fans entonces cuando las cuando las piezas empezaban a encajar yo decía ay madre mía que va a salir bien que va a salir bien y bueno pues la verdad es que en ese sentido la satisfacción es mucho mayor porque la responsabilidad también lo es y tengo que decir que hemos elucubrado mucho con cómo Fer podría volver a Fisiología Química porque evidentemente yo no me lo iba a perder o sea yo ya a ver que hacemos y creo que es creo que es perfecto ¿verdad Andrea? verdad y ya no decimos más bien pues adelante Bani Alvarado de Miu Magazine hola buenos días nada yo quería preguntar que poniendo como punto de referencia la actualidad del gran reencuentro donde se supone que ya los personajes han madurado ¿qué consejo le daría a Cabano le daría a Gorka le daría a Yoli Paula a Fernando a su yo del pasado el de hace 10 años? gracias me ha gustado mucho lo de que supuestamente han madurado y hay casos y casos hay casos y casos ¿qué le diríamos a nuestros personajes de los 30 a los personajes de los 16? sí sí de todo es que con Gorka no sería un consejo sería una terapia profunda de muchos meses sería dos meses de internamiento bueno al final lo bonito también del reencuentro es encontrar cómo cómo te puedes esperar o no que los personajes si hablamos de los personajes hayan crecido hayan evolucionado o no y cómo puedes llegar a pensar que a esta persona en el caso de de Yoli de Yolanda le ha ido increíble en el mundo de los supermercados entonces es bonito ver esa progresión pero que no siempre se produce yo por ejemplo en el caso de Cabano he querido marcar mucho el que tiene un trabajo que a lo mejor no es lo que le hace más pleno y que a lo mejor en el cole a priori podía parecer que iba a ser futbolista como era una de las tramas que tuvo en una de las temporadas y acaba siendo otra cosa y a lo mejor no está del todo contento con eso y sin embargo Yolanda como se dice en el tráiler ha triunfado eso es lo bonito entonces ¿qué le puede decir los personajes de 30 a esos chicos que no le puede decir lo que decía antes Angie o Adam sigue con ilusión sigue con sueños pero eso no los personajes yo creo que como personas y lo que me gusta mucho del reencuentro es que enseñamos que no siempre todo cuando te vuelves a encontrar con gente del colegio es como podía haber sido o lo que has conseguido es totalmente diferente y muy opuesto a lo que se podía esperar de ti así que creo en el reencuentro hay mucho de esto y decir lo que le dirías a ese personaje de hace 10 años es muy complicado pero si es muy bonito ver el resultado a donde ha podido llegar o no cuidado con las escopetas yo creo yo creo que que en toda la construcción de los personajes aparte del trabajo que se ha hecho desde ficción desde Buendía Carlos García Miranda en el guión yo creo que va a pasar un poco lo que decía Maxi que vais a encontrar a personajes que han cambiado mucho personajes que siguen siendo los mismos que eso es muy bonito porque no es de repente pues todo se ha magnificado después de 10 años hay personajes que han cambiado bastante otros que han cambiado poco pero todos tienen la misma esencia o sea todos a pesar de que hayan cambiado no hayan cambiado yo creo que todos cuando lo veáis os vais a identificar con ellos y siguen teniendo ese alma y esa esencia que tenían que es un poco lo que es un reencuentro después de 10 años como hablamos antes de clase cuando quedas con amigos de clase hay algunos que han cambiado mucho otros han cambiado poco pero luego cuando han pasado dos horas y te has tomado algo con ellos sigues siendo esa misma persona que había detrás yo creo que se ha hecho un trabajo excelente estamos súper contentos a la plataforma los actores el equipo creativo y yo creo que os va a gustar mucho a todos yo rápidamente una cosilla que se me ha ocurrido me parece bastante gracioso pero yo a mi personaje le diría le cantaría eso de bésale bésale mucho como si fuera en el cole la última vez por ejemplo para aprovechar aprovechate bien de él porque no sabes si el día de mañana estará o no spoiler que chorro ah no que estás diciendo spoiler de física o química original bien adelante Fernando Sánchez de Fórmula TV hola buenas yo quería preguntaros que como en las últimas temporadas se entrecruzaron la primera generación con la segunda si tuvisteis la intención en algún momento de contar con los actores de la segunda generación y luego también si los actores originales han tenido contacto con ellos en estos años los actores ¿cómo es la cosa? yo he tenido contacto porque en física o química estuvimos la primera generación que es esta y luego una generación después nosotros tres los únicos que estábamos allí ya yo he seguido teniendo contacto con muchos de ellos y con otros y con otros pues no tanto pero bueno supongo que como con todos en general que es complicado tener contacto con todo el mundo y más si eres alguien como yo que soy malísima para aguantar las relaciones personales muy malo muy malo no se gestiona así entonces bueno y luego ya lo otro y luego con respecto a a la primera pregunta es que claro teníamos dos capítulos teníamos que poner un poco de coto a a los personajes al número de personajes entonces nos parecía que bueno a lo mejor era un poco nostálgico pero a mí me hacía mucha ilusión arrancar con 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 los originales o sea con aquellos chavales que arrancaron la serie pero por una cuestión de eso solamente teníamos dos capítulos y teníamos que contar las historias de todos bueno pues era complicado bien adelante Laura Pérez de Bertele hola que tal se me escucha si hola que tal mi pregunta era para tres media quería preguntar por qué se decidió hacer este reencuentro en forma de dos capítulos especiales en lugar de una temporada más larga como si que habéis hecho con los hombres de Paco por ejemplo y si estáis abiertos a valorarlo cogiendo un poquito el guante de lo que han propuesto Marc y Adrián de ampliar a una temporada completa en función del éxito que tenga este reencuentro gracias bueno pues nosotros estamos abiertos a todo desde luego eso es una pregunta que te respondo porque ya veremos cómo funciona pero que ya veremos qué historias podemos contar o sea esto está abierto y respecto a la primera pregunta pues nos planteamos dos capítulos inicial para que fuera para que fuera una serie que cerraba un poquito las historias pero nada más fue a partir de ahí sí yo creo que además como hemos visto antes es que es el formato que pedía por volvernos a juntar por contar dónde estaban los personajes después de tanto tiempo y como dice Monse o sea abiertos no solamente con funciones sino se tienen que dar muchas circunstancias agendas proyectos de la casa pero pero sin tener la puerta cerrada nada pues turno de Kevin Rodríguez de Lookout Media hola buenos días se me escucha sí vale bueno yo no me puedo sumar al al mensaje de los demás de que echaban de menos física o química más que nada porque me pilló un poco pequeño entonces aún así me ha gustado el tráiler y la banda sonora y mi pregunta es porque se ha comentado mucho en redes incluso en los medios la ausencia de Úrsula Corbero entonces quería saber si se le llamó y al final por agenda no pudo o qué pasó con ella exactamente pero bueno yo creo que la esencia cuando veáis los dos capítulos Ruth está en toda su esencia en los capítulos entonces así ha sido no ha podido ser bien pues no hay más preguntas no hay más preguntas muy bien pues nada repito física o química maravilloso el 27 domingo reencuentro y os quería decir que el 2021 para nosotros para Tres Media viene cargado de muchísimos títulos como deudas la cocina de Castamar los hombres de Paco tercera temporada de Luimelia segunda de Bahiana Milán que la tenemos por aquí y nada más entonces muchísimas gracias a todos por estar ahí ojalá en el 2021 podamos vernos de manera presencial porque al final es verdad que se echa un poco de menos esto y nada pues felices fiestas a todos y a ver la serie gracias 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 ¡Gracias!